en el edificio de comida 3 tenemos acceso al modo de juego tap 2 esto significa que al menos tapeando en un círculo de dos monedas en este caso diferentes colores hay corazones dados gemas flechas y como podéis ver hay diferentes lugares donde nos salen iconos que nos darán poderes especiales como en juegos parecidos en todo caso cuanto más haya seguidos más fuerte será el poder en todo caso el poder más fuerte es esta redonda de aquí en cada ronda eliminará un color entero y si conseguimos dos redondas eliminaremos toda la mesa dos veces este modo servirá para eclosionar huevos de diferentes maneras y cuando eclosionemos un huevo consiguiendo la marca que obtenemos aquí no saldrá la mascota en la parte de arriba cuando vaya abajo del todo la conseguiremos